Estaba la de dolorosa, justa cruz en lacrimosa, durmen de batiris, cuyos animan de mente, conquistada en estolente, transimil glodius, oh cuan triste se la ficta, cuitida benedicta, madre du jerti, vuelo de batateto lebat, y a madre du pideba, nati pena sin vitis. Quiste omo que non flere, madre en triste se vedere, y tanto su prisión, cuiso poset en conquistari, cristi madre contemplari. Viuo pro precadis su agentis, vidit lesus un tormentis, et flagelis un pitum, vidit sumum del supratum, corriendo desolatum de piscis spiritum. Hei amante, cons amoris, me sentirem victoris, vacutecum luqueam, vacutaertiat por meum, inamando cristum deum, cuut si vi complaceam, santamater istutagas, crucifixi vie plagas, portimeo valide. Duhi na' tibul mera te, t'a 불iknati trotermati, da' nascende kundivide. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!